y qué fue esta huevada o sea ya no yo creo que este fue el mayor clip de la historia la verdad por el momento ahorita vamos a ver qué han puesto supuestamente que que iban a el silent hill no en silent hill que la puta madre que mira que acá tenemos el trailer voy a ver qué hay hoy día no en serio que el silent hill que puede ser silent hill que toque el otro y está abandonado exactamente mira mira no hay nada huevón siento que es la mayor tomadera de pelo y el mayor clipe de la historia y lo han hecho muy bien y ojo ellos no inventaron el puto rumor de silent hill fue la propia comunidad vale o sea ellos no dijeron metieron pistas que sí que por aquí que por allá no y la gente pues como es bien esté bien alterada bien loca dijo pues sabes que hago es silent hill y se arrecharon y salió este montón de espuma por el culo y la boca no y dijeron pues que iban a poner un tráiler interactivo y etcétera pues y al final pues mira ahí está tu tráiler interactivo tu tráiler y tu gameplay no disponible pronto disponible pronto pero no hay nada huevón no hay nada y te ponen alterar noticias no hay ni mierda no hay ni mierda si tú te vas inclusive al a la página del juego oa su a su menú no sale nada huevo antes salía algo ahora no sale nada no sale nada no sale nada huevón ver producto dice release 2022 sale esta muchacha aunque acá hay algo no sé dice a ver dice abandono de su juego survival shooter porque abandono viene tres versiones real time experience ok prólogo capítulo están a long game ok ok papá papá es un juego de horror de disparo offline play only ok y pues acá hay una cinemática que no sé qué vamos a ver que esta cosa de acá sale una muchacha aquí y no sale ni mierda en la foto este es este dice hi-fi de ti carácter lo que son los personajes del juego al parecer vale o así se verían pues dicen este estudio siempre dejaba todos los perros a medias pues bueno el abandonado terminó abandonado no salió nada ay dios mío puta madre pues así es al abandonar este se sale en gil que todo el mundo esperaba ahí te sale en gil wey abandonado la verga